Música Si se puede ser un alumno excelente en este país y si se puede, por lo tanto, tener una fe, confiar en un gran alumno de todos los alumnos de la Universidad de Madrid Quiero, felicitarnos a las alumnas y alumnos que están en el día de hoy que en muchas ocasiones, superando dificultades, están demostrando que tienen mejores problemas de ellos Y la muestra está que se ha incrementado el número de 833, cada uno son 833 alumnos y alumnos que están incluidos en este programa, con regimientos que eran el año pasado Quiere decir que el estímulo funciona para que los niños y las niñas se pongan en las filas Pero sobre todo, también reconocer a los padres y padres de familia Quienes Dios nos ha dado los privilegios, la dicha de ser padres Sabemos que detrás de cada vez existe un desdelo de un papá o de un mamá de ambos Que detrás de cada estudio y de cada tarea, está también la preocupación de los padres y el papá Para no permitir que tengan los testos y se pongan a hacer otra vez Para no permitir que tengan los testos y no buscarle como solaban al niño o a la niña Quiero presentar a cada uno, las palabras que es la segunda vez que la volvemos a hablar Y sin duda tendrán en el futuro que va a empezar la chiquita profesora de la piedad Ella sería la presidenta de la Unión Saludar y reconocer a las lecciones de la unidad ¡Suscríbete al canal!